bueno familia que seguimos nuevamente con otro vídeo y la segunda parte de este vídeo nos habíamos quedado en suspenso porque se iba a dar la mordida del pastelito mordida 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 no yo digo que primero que vaya pues vaya pues para mí que usted crea más conveniente bueno ahora pues ya que se hizo la mordida para terminar de mordida entonces no habiendo más bueno yo creo que ajá sí sí y por aquí también están unos niños con nosotros ustedes son sobrinitos o primitos a usted es primito de ella también como dice que dijo pero como dice que dijo bueno está bien usted es el hermano menor no usted es la hermana mayor no ahí está el primo mayor bueno vamos a empezar a la para compartir con la familia de teresita verdad yo creo que ni la uva alcanzó a agarrar verdad cuando se inclinó compartiendo con todos ustedes querida familia por acá pastelito y y y y y y y y y Aquí estamos en la repartición Le falta el tenorcito por allí Y usted como madre de la perecita allí, ¿cómo se siente? Ay, yo afligida me siento ¿Y por qué? Porque ya está entrando a la muchacha y ahí ya la van a estar puliendo los novios ¿Ya la va a dejar a usted? Ya me va a ir suelta ¡Mire pues! Yo me siento afligida De todas maneras no se aflija que usted también pasó ese proceso Sí, pero yo no quisiera pasar, no quisiera pasar aficionado Ay, Dios mío Ay, estas situaciones que siempre tienen que suceder No le digo yo porque cada año que vaya creciendo aquí adelante y para abajo te voy a hacerle Vaya Por aquí se están pues compartiendo, ¿verdad? Todas en familia, divirtiéndonos en que sea con este pastelito Acá en el hogar de perecita Y son monitos también, ¿verdad? Estamos acá felices y contentos compartiendo por acá Con todos ustedes querido familia El dueño de perecita que por poquito y mordí el pastelito ¡Oh! ¡Vamos a grabar un pastel! ¡Súper un pastelito! ¿Cómo está el pastelito? No la niembra y yo no me acuerdo ¿Cómo está el pastel? ¡Puro pastel está! ¡Puro pastel! ¿Cómo está el pastelito? ¿Puro pastel? Andrés, ¿cómo está el pastel? Como que si fuera pastel, como que para pastel fuera. En serio, como que fuera pastel. Hasta dos en uno va. ¡Ya lo descubrimos! Diego, ¿cómo está el pastel? Lo agarré, dos en uno también a usted va. ¡Qué barbaridad! ¿Cómo está el pastel? ¿Me quita? ¿Hola? ¿Cómo está el pastel? Puro pastel. Ahí está la niña Tere también. ¿Y Tere cómo está el pastel? ¡Bien! ¡Bien sabroso! ¡Eso es lo bello! ¡Es una buena pastelera la que nos hace! ¿Verdad que sí? ¡Ceci! ¡Ceci es la buena pastelera! ¡Ajá! ¡Está sabroso! ¡Está rico, ¿verdad? ¡Rico, rico! ¡Ay! ¡Mero todo callado! ¡Ni lo había visto! ¡Aquí me he comido la otra mitad! ¡Como ni voy a hacer! ¡La mitad le salió! ¡La mitad le salió! ¡No! ¡Es que la otra mitad fue la que se comió usted allá! ¡Acuérdese! ¡Ay! 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 Bueno, aquí compartiendo, como decíamos, ¿verdad? Con todos ustedes, ya casi dando por finalizados a este video. Pero sin antes decirles, agradecerles a todas nuestras lindas personas que siempre están pendientes de cada uno de nuestros videos. Gracias por brindarnos de su apoyo, gracias siempre por estar allí comentando, ¿verdad? También las disculpas del caso por los videos, ¿verdad? Que algunos decían, ¿verdad? Si estaba usted observando, que decían algunos que por la musiquita estaba un poquito elevado de volumen, ¿verdad? Ahí las disculpas del caso, que no me puse los audífonos, ya estaba bien noche y yo escuché que estaba bien, excelente. Pero sí, creo que me había pasado un poquito ahí, pero las disculpas del caso, ¿verdad? Así que, nomás nos resta decir gracias, ¿verdad? A todos, pues siempre les agradecemos por el apoyo que nos brindan. Yo sé que ustedes están siempre pendientes de cada uno de nuestros videos. Y eso pues les agradecemos en gran manera, ¿verdad? Por ellos que nosotros siempre compartimos los videos y esperamos siempre de su apoyo. Sobre todas las cosas, pues agradecemos y también agradecemos a Dios. Y por acá también nos conocen. No, si necesitas, ahí está, comiéndose su pastel. ¿Va, que está comiendo su pastel usted? ¿Ya va por cuatro va? Ja. Ay, no, usted la compañera, pues lo bueno es que coma, pues me entiende. ¿Oí? Todavía falta, ahí está todavía más de la mitad de ahí. Usted no se aflija, si aquí hay todavía. Ay, quiere con la cabeza. Ven, que sea, con la cabeza, dele, para terminarse lo cabal. Así que la situación que siempre nosotros comentamos ahí, toda la linda familia, ¿verdad? Siempre recordándoles, gracias, gracias por brindarnos de ese apoyo. Gracias, gracias a todos. Y aquí compartiendo en el cumpleaños de Teresita, que todavía está ahí el pastelito a media. Y este pastelito todavía quiere sentir la cabeza suya ahí. Así que aquí, pues todos hemos disfrutado en esta breve tarde, acá en el hogar de Teresita, ¿verdad? Así que agradecemos en gran manera. Y quiero decirles a todos, pues que nos vamos a luego ver en otro próximo video. Y aquí también, vea, ahí estaba, siempre. De verdad, ya está usted ahí, pues. Mire, pues que galán, no lo había visto. Ah, bien, sí, ya lo había visto como diez veces. Hasta él le da risa, mire lo que le estoy diciendo. Va que sí, güa. Va que sí, sí. Qué herida familia, compartiendo con todos ustedes. Así que, nomás nos resta decirles, bueno, así para enfocarlos a todos con amarillas. Así de vuelta. Así de vuelta. No, pero si de vuelta. Así de vuelta. Saluditos para todos, querida familia, bendiciones. Bendiciones y nos vemos en un próximo video. Y eso fue este ando, el cumpleaños de Teresita. Bendiciones.